A la carrera de geofísica la conocí en una charla que se vio en el colegio de la secundaria y bueno, a mi me interesaron los diferentes temas que trata la geofísica. También vi el programa de la carrera y me interesaron las materias. Entrar a la universidad fue por supuesto una experiencia nueva, pero fue muy buena en el sentido de que tuvimos el apoyo desde el departamento de geofísica y desde profesores de las asignaturas específicas y nos dieron charlas, prácticas con lo que es la geofísica propiamente dicho, que te van involucrando y te ayudan a continuar en la carrera. La vida universitaria del geofísico creo que es muy buena. Tenemos la ventaja de ser pocos estudiantes en la carrera, lo que permite un acercamiento más personal con el profesor y una enseñanza mucho más personalizada. Cuando ingresé no tenía en cuenta que la carrera tenía tanto apoyo en becas que te ayudan a continuar con el estudio ni tampoco la posibilidad de incorporarse a proyectos de investigación a partir del tercer o cuarto año. Las expectativas profesionales del geofísico son muy buenas, muy amplias. La carrera tiene una gran salida laboral, tanto en la parte de geofísica de investigación, que incluye el estudio de los sismos, la sismología, la gravedad, el magnetismo terrestre, como en la parte de la geofísica aplicada, que incluye la industria petrolera, la prospección minera, la búsqueda de reservorios acuíferos, la geotecnia, grandes obras civiles que se hacen, necesitan un estudio geofísico previo. A los chicos que están pensando en estudiar geofísica, les diría que se acerquen por el estante geofísica en la escuela universitaria y que ahí se informen un poco más de la carrera. También tienen la posibilidad de venir a la facultad y hablar tanto con profesores de geofísica como con nosotros los estudiantes y que les contemos un poco sobre nuestra experiencia y sobre lo que es la geofísica en sí. Te esperamos en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En la Universidad Nacional. En la Universidad Pública. Hacé tu historia con nosotros. Gracias. 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 Gracias.